¿Eso se va a ver igual por un lado? Mira, en realidad yo no sé si lo te has traído tú, si ellos le pagaron por un lado... Yo le pagué, yo fui a México, pero no sé si es otro luchador, no sé lo que está pasando aquí. Yo sé que me voy a enfrentar, si es de México, él sabe, mi credencial es como el ilegal allá en México. Oye, ahora estoy pasando por un gran momento aquí en Puerto Rico. No creo que ni de Japón, ni de México, ni de Estados Unidos vengan aquí a tumbar lo que yo he forjado durante 16 años de mi carrera. Puerto Rico lo conoce. Vayan bien preparados, Manatí, prepárate a las 8 y 40, el 11 de abril, se escribe otra página. Otra página de la historia del chico ilegal chicano en la AA, en el nuevo comienzo. Eso es así, el nuevo comienzo, nada más que decir, aquí está parte del bando técnico, Puerto Rico, el chicano, el 11 en Noche de Estrella. Lo prometí de deuda y luego te digo, discúlpame, yo no sé qué luchador es el sábado. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué mexicano es, porque yo sé cuál es el mexicano que yo fui a hablar y obviamente usted necesita una persona de su calibre. Y yo, no he encatimado el castro, aquí lo traemos, Puerto Rico. No, no tengo que disculparte, perdón me va a pedirle. Eso es así. Así que, esto es todo, el 11. Vamos a ver qué sucede en Noche de Estrella en Manatí. Fanáticos de la Lucha Libre, recuerda para que se entere de todas las noticias del ambiente del club o deporte de la lucha libre, tu amigo la ley de Puerto Rico te recomienda y no salgas de coñas de lucha. Y no salgas de coñas de lucha.